Vamos a escuchar las palabras del Presidente de la Comisión Permanente de Femérides Patrias en la República Dominicana, señor Juan Pablo Uribe. Gracias, señor Juan Pablo Uribe. San Francisco de Macorís, la progresista, la avanzada, la vanguardia, San Francisco de Macorís. Autoridades civiles y militares, pueblo de la provincia Duarte, pueblo de San Francisco de Macorís. Señora Gobernadora Cortés, que me siento identificado plenamente con el perfil del fundador de la República que usted acaba de hacer. Señor Alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio ONG. Señor Senador de la provincia Duarte, Franklin Romero. Ingeniero Olmedo Cava, hijo legítimo de la provincia Duarte de San Francisco de Macorís, director del Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI. Queridos amigos y amigas, cada acto patriótico que realizamos es un grande compromiso espiritual. Y le comentaba al general Jiménez Peña la última vez o la penúltima vez que nos juntamos en la ciudad de Santiago que para la Comisión Permanente de Efemérides Patrias es de profunda satisfacción que estos actos se realicen con la presencia unitaria, convergente, simbiotizada de ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas civiles y de ciudadanos y ciudadanas militares y policías. Saludo al director regional de la Policía Nacional. Y es de profunda satisfacción, se lo comentaba al general Jiménez Peña en la ciudad de Santiago y a otros oficiales amigos, porque este momento de crisis pandémica que afecta al planeta Tierra ha colocado a los hombres de uniforme, hombres y mujeres de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, hombres y mujeres de la Policía Nacional en la primera línea del combate por la prevención de la salud y por el mantenimiento del orden público tan necesario para garantizar el protocolo de salud en la República Dominicana. Que se han cometido errores, bueno, errores de humanos, todo lo humano tiene virtudes y pecados, pero pesa más lo positivo, lo correcto, la actuación necesaria y puntual de nuestros hombres de armas para mantener la prevención frente al ataque del COVID-19 y para mantener el orden público tan necesario para vencer esta pandemia. ¿Y por qué tengo que referirme a esto en un día tan importante, tan fundamental para la República Dominicana como el 208 aniversario del nacimiento del más grande de los dominicanos, Juan Pablo Duarte? Porque el nombre de Juan Pablo Duarte, porque la figura, porque la presencia de Juan Pablo Duarte no puede ser tan solo una evocación nostálgica, funeraria. No, el ejemplo de Juan Pablo Duarte debe servirnos, nos sirvió ayer, nos sirve hoy y como dijo Monseñor, nos servirá siempre. Su ejemplo de patriotismo, su ejemplo de entrega, su ejemplo de fe en Dios y el ejemplo de Juan Pablo Duarte es el que tenemos que seguir en estos momentos juntos con el líder de la nación, el primer mandatario para vencer el principal reto, el principal desafío que tiene el pueblo dominicano y que tiene el mundo en estos momentos, que es la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, que sirva pues la presencia de Duarte no como una lejanía, 208 años del nacimiento o de su presencia independentista sino que la presencia de Duarte sea permanente en nosotros no para recordarlo un día en específico, sino para imitarlo permanentemente. Con Duarte en la conciencia y en el corazón nosotros avanzaremos, derrotaremos la pandemia del COVID-19 y también derrotaremos la pandemia tal como dijo nuestro presidente Luis Abinader, la pandemia de la corrupción que nos dejó el pasado. Y termino declarando abierta la celebración y conmemoración del mes de la patria hoy 26 de enero hasta el 9 de marzo natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Con esta celebración en la provincia de Duarte se inicia formalmente el mes de la patria y propicia en la ocasión para evocar de nuevo el juramento trinitario evocarlo no como un acto retórico sino como un compromiso sagrado frente al pueblo dominicano que nos escucha y que nos ve en esta mañana. En el nombre de la santísima y augustísima indivisible Trinidad de Dios Omnipotente juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte cooperar con mi persona vidas y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana la cual tendrá su pravellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca la república establecerá su correspondiente escudo de armas mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad así los ratifico y prometo ante Dios y el mundo si tal hago Dios, Dios me proteja y de no me lo tome en cuenta y mis consorcios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo Dios, patria y libertad que viva Juan Pablo Duarte y se inicia el mes de la patria gracias muchas gracias se habló el presidente